Hola, mi nombre es Angie y estoy aquí en Northgate González Market de Norwalk para mostrarles cómo se hacen las ricas roscas de reyes. ¡Let's go! ¿Puedes contarnos un poquito acerca de los ingredientes que ustedes utilizan para hacer estas roscas de reyes? Claro que sí, tenemos todos los ingredientes, son traídos desde México. Todo desde la fruta, el relleno, la masa, todo, todo viene desde México. Tenemos unos equipos de 25 personas trabajando fuertemente para tenerles el producto en su casa. Yo me llevo mi rosca y la comparto con mi familia igualmente. ¿Has probado las roscas de acá de Northgate? Están deliciosas, de hecho es como en casa, muy buenas. ¿La compras aquí en Northgate Market o no? Claro que sí, porque son las mejores roscas las que tenemos aquí, la rellena y la tradicional. ¿Compras tu rosca aquí en Northgate? Claro que sí, aquí la compramos, me gusta muchísimo la rellena. Las tradicionales. La rellena, está más rica por el rellenito, es más dulce. La tradicional. ¿Las rellenas las has probado? No, no he tenido la en placer. Ah, debería, la próxima debería probarla. Lupe, cuéntame, ¿cómo celebras el Día de Reyes? En familia, con una rosca bien rica aquí de la Northgate. Este, nos sentamos, partimos la rosca con un chocolatito y al que le toque el bonito, el 2 de febrero hace la pachanga. La pachanga. Sacudere, sacudere, sacudere. Cuéntame, ¿qué hacen las roscas de reyes que ustedes preparan tan especiales? La calidad. Tenemos la mejor calidad, la frescura, nos encargamos de trabajar fuertemente para que la gente tenga la mejor calidad y puedan celebrar con su familia ese día. Aquí los esperamos en Norgay, porque recuerden que Norgay les da más. ¿Ok? Gracias.